Textos del judaísmo, del cristianismo o del islam dicen que los primeros seres humanos fueron Adán y Eva. De la mitología nórdica encontramos que los dioses crearon a los primeros humanos, a Asg y a Embla. Bueno, pues en el hinduismo tenemos a Manu y a Satarupa. Y de este Manu es de donde vienen las famosas leyes de Manu que vamos a ver hoy. Cada cierto tiempo el universo desaparece y luego se vuelve a crear. Esto pasa cada Kalpa, cada mil Mahayugas, alrededor de 4,32 billones de años. Y es un día en la vida de Brahma. Es como si durante el día de Brahma el universo existiera y cuando se va a dormir desaparece. Cuando se despierta el día siguiente hay que crear un nuevo universo. Así que de su mente crea al primer hombre, a Manu. Según dice la cosmología hindú, cada Kalpa está dividida en 14 Mambataras. Y cada Mambatara está dirigida por un Manu diferente. Actualmente estamos gobernados por el séptimo Manu, por Vaibasbatu Manu, uno de los hijos del dios Surya. Este Manu fue advertido por Matsya, uno de los avatares del dios Vishnu, para que construyera un gran barco porque un gran diluvio se acercaba. Y de esta manera Manu salvó los Vedas y a los siete sabios. Es curioso porque este diluvio nos recuerda mucho a la historia del Arca de Noé, así como al mito de la inundación en la epopeya de Gilgamesh de la antigua Mesopotamia. Bueno, hay mucho escrito sobre Manu, pero vamos a centrarnos en el Manu e Emsriti, en las leyes de Manu. Unas leyes que Manu transmitió directamente a los sabios, a los Risis. Y donde encontramos cómo debe comportarse la sociedad y cómo debes ser un buen hindú. ¿Y cuándo surgieron estas leyes? Pues no se sabe muy bien cuándo fueron escritas realmente, y no se sabe muy bien si las que tenemos hoy en día son las auténticas. Algunos historiadores afirman que se remontan hacia el siglo III a.C. En esta época el budismo se expandía rápidamente. Era casi la religión mayoritaria. Entonces los hindúes más ortodoxos empezaron a preocuparse y decidieron endurecer las normas. Inculcaron a la población un deber religioso y unos códigos de conducta tanto a los individuos como a la sociedad en general. Se cree que con esto también conseguían un equilibrio entre el poder político y los intereses de los sacerdotes hindúes. El texto está dividido en capítulos, y es como si fuera un diálogo en verso entre un maestro y los discípulos que están ansiosos por aprender. En ellos se habla de la importancia de estudiar los textos sagrados, de cómo elegir una esposa, de cómo practicar la hospitalidad, cómo vestirse, cómo comer, cómo tener relaciones sexuales. ¿Quieres ser un ermitaño? Pues aquí encuentras unas pautas que tienes que seguir. Y si eres un rey, también hay normas para ti. Nos habla del tipo de castigo que hay que aplicar a un criminal. Nos habla del karma. Nos habla de las obligaciones de una mujer. Del divorcio, de las herencias, de las castas... Cuando se habla del derecho de las mujeres, se ven ciertas contradicciones. La mujer se puede casar legalmente otra vez si su marido no aparece. Pero por otro lado, se pide la castidad de las viudas. La niña debe buscar la protección de su padre, después la protección de su esposo y, cuando es viuda, de su hijo. Debe adorar a su marido como a un dios. Y nunca debe buscar vivir de manera independiente. En fin, es un texto bastante extenso y bastante meticuloso en algunos aspectos. El Manu M. Riti es y ha sido muy criticado. En general, se dice que apoya el sistema de castas, que denigra a la mujer. Y se dice que tiene normas que no tienen sentido hoy en día. Habla de las obligaciones de cada casta y lo hace como un sistema hereditario. Pero es cierto que en una parte dice que si naces de un padre esclavo, no estás obligado a ser esclavo. Podrías llegar a ser brahmar si te esfuerzas. Así que queda un poco confuso. Parece ser que fueron los británicos los que sacaran a la luz este texto. Hasta entonces estaba medio olvidado. Y así fue conocido fuera de la India. Es posible que lo hicieran para crear una especie de código civil que los hindúes aceptaran. O según afirman algunos, lo hicieron para ridiculizar y menospreciar el hinduismo. Se piensa que las leyes de Manu estuvieron influenciadas por textos islámicos. Cuando los británicos llegaron a la India, los musulmanes tenían la saria, el sistema legal islámico. Así que los hindúes tenían también que tener sus leyes. Entonces resucitaron las leyes de Manu. Y es probable que las adaptaran un poco a las leyes islámicas para evitar enfrentamientos religiosos. De esta manera, las leyes de Manu, que quizá en un principio eran simplemente textos de moralidad, fue convertido por los británicos en un libro de leyes. Que tuvo mucha importancia en el gobierno británico durante la era colonial. Y tuvo mucha importancia en la visión superficial que tenía Occidente de la India. Personajes tan importantes como Rabindranath Tagore o Vivekananda sostienen que las leyes de Manu, el Manu Mshriti, ofrecen una enseñanza correcta y muy válida. La teósofa Annie Besant admiraba mucho este texto y le gustaba mucho, al igual que a Nietzsche. Pero Ambedkar, por ejemplo, para saber quién es Ambedkar, os dejo un enlace aquí abajo, afirmaba que las leyes de Manu eran las responsables de la creación del sistema de castas o sostener el sistema de castas en la India. Y por ello, como protesta, en varias ocasiones quemó libros del Manu Mshriti. Pero son muchos los que afirman que en los párrafos de las leyes de Manu hay una filosofía de verdad. Al igual que otros muchos textos, no habría que seguirlos al pie de la letra, ya que ofrece una visión socioreligiosa exagerada. En todo este tiempo ha pasado por el filtro de muchos sabios, quizá algunos bastante tendenciosos, con una inclinación a someter y oprimir a la mujer y a la clase social más baja. Os dejo abajo el enlace del texto completo de las leyes de Manu, que bien merece la pena echarles un vistazo. Si la conciencia se siente culpable por un acto, el acto es un pecado. Palabras en las leyes de Manu.